... Hola, buenos días a todos. Como dice Saray, mi nombre es Rafael Guzmán. Soy el responsable de voluntariado del capítulo de PMI Andalucía. En principio lo que quiero es aprovechar, daros las gracias, daros las gracias a Karim por su extraordinaria ponencia, que nos va a venir muy bien a todos, os lo puedo asegurar. En segundo lugar, quiero hacer un pequeño inciso, y es recomendaros a todos, que como os veo muy interesados en el capítulo, podéis pasaros por la página web y meteros en el apartado de voluntariado. Si no, si os queda cualquier duda, podéis mandar un correo electrónico a voluntariado.pmiandalucía.org. Cualquier duda, cualquier cosa que se os ocurra, cualquier ansia de trabajar con el capítulo, estamos abiertos a cualquier tipo de solicitud. En principio, si os mandáis un correo, se os responderá automáticamente, lo hago yo directamente, y ya podremos empezar a ver qué queréis hacer y qué se puede dar desde el capítulo a vuestra institución. Bien, como he dicho antes, agradecer a Karim su extraordinaria ponencia, que en particular a mí me va a venir muy bien, os lo puedo asegurar. Una de las claves de la primera P es la práctica, ¿no? Claro, la práctica y el ensayo, eso es fundamental, os lo puedo asegurar. A continuación, yo tengo el extraordinario placer de presentar al segundo ponente. El segundo ponente va a ser Emilio Solís. No es cuestión de olvidarse. Emilio y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo, para mí es una extraordinaria persona, y yo creo que además va a ser un extraordinario comunicador, yo creo que lo va a demostrar. Él, en primer lugar, es malagueño, o sea, que eso ya es un tanto a su favor. Está en su casa y, en principio, fuerte aplauso, hombre. Después, también es biólogo, quiero decir, no sé, eso es lo que pone en su currículum. Yo creo que, en el caso de Emilio, como es una gran persona, y así lo va a demostrar, yo creo que eso fue una excusa para después poder desarrollar toda su carrera. Él tenía que hacer algo y, en principio, dije, bueno, voy a hacer biología. No sé si biología marina, incluso. A continuación, entonces, Emilio nos va a dedicar su ponencia, que es, una vez que hemos pasado de la fase del huevo, vamos a la fase de la crisálida. No, la oruga. Perdón, la oruga, perdón, perdón, la oruga. La oruga es, claro, la oruga es la formación del equipo. Se está dentro del capullo ya, está formándose todo, entonces, fundamental, la formación del equipo. ¿Vale? Emilio es un experto en team building, lleva muchísimos años trabajando para una empresa que se llama God Training, han trabajado para Apple, han trabajado para Ikea. Os cuento esto porque hace muchísimo tiempo eso no era una cosa común, como puede ser ahora. Entonces, cuando me decían, no, voy a una empresa, voy a trabajar con Ikea, voy in company, eso todavía no se sabía lo que era hace tanto tiempo. Entonces, voy a trabajar dentro de la empresa, voy a darle un... Bueno, se lo llevaba al campo, ¿verdad, Emilio? Se lo llevaba al campo, hacía un montón de cosas. Entonces, yo creo que es una persona súper experta en el tema, lo vais a agradecer. Después es una persona muy inquieta y él ha estado dedicado a ese tema, que puede ser su especialidad, pero después él es encargado de... Corrégime. No me desveles. Bueno, entonces no puedo decir nada más. Entonces, vale, no me entretengo más. Y con todos ustedes, Emilio Solís, un aplauso para él. ¿Ya? ¿Se oye? ¿No? ¿Sí? ¿Me oís? ¿Hemos puesto un micro de... No, qué mola, por eso. Lo siento, no te va a servir. No, yo que iba a cantar esa cosa. Me ponía un micro de su lado y me vuelvo loco. Tenía un clínex. Es que me pongo nervioso y me caen los mocos. Tenía un clínex, de verdad. Podía mentir, pero es mejor decirlo que está todo rato. Yo soy muy exquisito. Si es mentolado, mejor, ¿eh? ¡Uf! ¿Esa tiene mentolado? ¿Cómo te llamas? Raquel. Raquel, gracias. ¡Mmm! Me ha dado dos, mira. Me ha dado dos, ¿eh? Que ha sido ella, ¿eh? Yo era más que quería uno. ¿Qué tal? ¿Buenos días? Te voy a perdonar, pero esto es solo en él. Esto no se suena en público, ¿verdad, Karim? ¿Dónde estás? A ver que no, pero bueno, yo lo tengo que hacer. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. A ver, empiezo. Esto es rápido. Etos. ¿Quién soy? Pues creo que me tengo que presentar un poco. Me ha venido muy bien tu ponencia. ¿Vale? Así digo un poco quién soy yo. Yo soy Miguel Solís y ¿qué hace? Un biólogo que me lo ha desvelado hablando sobre trabajo en equipo. ¿Vale? Pues yo voy a hablar, me voy a presentar en dos minutitos sobre mis tres pilares por los que yo rijo mi trabajo. El primero es en los modelos de aprendizaje o en qué vaso mi conocimiento o cómo he adquirido mi conocimiento. Yo me fui a una consultora, como ya he dicho Rafa, hace 13 años, que se llama God Training, de la cual Rafa te informo que la dejé en diciembre, pero por ahí sigue. Ay, te he pillado. ¿Vale? Y yo empecé rápido. Yo he trabajado, yo soy un friki de la gestión del tiempo y empecé trabajando, pues, aprendiendo productividad, gestión del tiempo, de virales, me flipa, me flipa. Soy un flipao de la gestión del tiempo. Muy friki, más que flipao. ¿Vale? Como tenía una empresa, tenía que vender y era el que mejor vendía de mi empresa. Mis socios me dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos tanta información de esto? ¿Vale? Y dije, ah, venga, guay. Y me empecé a empapar de todo el tema comercial, ¿no? Y me encanta. ¿Vale? Y me gusta vender. Soy un comerciante nato. Es que me encanta cuando me enfrento a un face-to-face, a una empresa, a un company. Me gustaba mucho. Claro, todo esto me llevó a dar formación y a seguir aprendiendo. Pero, claro, trabajar en ventas con gestión del tiempo, ¿verdad? Fernando, que se ha comido algunos de mis cursos, puede ser un tochazo complicado. Dije, no, esto no puede ser así. Voy a empezar a gamificar mis cursos, ¿vale? Y a partir de ahí empecé a trabajar la gamificación. La gamificación también sirve para trabajar con personas, para analizar. Me interesó mucho todo el tema de la gamificación. Cuando a mí me interesa algo me vuelvo muy friki del tema. Tengo un problema y es que si me interesa, me meto, ¿vale? Y si no, le preguntáis a mi novia lo cansino que puedo llegar a ser, ¿vale? Y a partir de aquí, haciendo mucho, descubrí que lo que yo hacía con mi empresa eran metodologías que se llaman metodologías ágiles. Descubrí el MVP. Nosotros en mi empresa siempre hemos tenido por norma el falla rápido y barato, ¿vale? Prueba todo lo que quieras, pero prueba. De inglés, bien, ¿no? Y si no, hagas así. Muy bien. Para, dale, pausa. Os explico rápido. De cada 12 tarjetas, el grupo que está infiltrado se equivoca en 8, ¿vale? Las dos primeras las da 10, a la tercera comienzan los fallos del grupo. ¿Entendemos la mecánica? Los fifters están infiltrados, ¿vale? Sí, solo cambia uno de ellos y los putean. Dale. Primera, bien. Dos. Dos. ¿Lo escucháis? Ahora sí. Ahí estamos. Uh, qué viene. ¿Qué hace? Uh, dale, pausa. Uh, uh. A la primera, no da ni una. Dale, dale. Mira la cara, mira la cara. Ahora, mira la cara. Eh, dale pausa. Hostia. Se está viviendo mal. ¿Lo habéis visto? Dice, el cabrón dice después. Yo sé que están equivocados. ¿Lo dice, hijo puta? Cuando dicen que fue un experimento. ¿Y por qué no lo dices en el momento? O sea, digo. Pero claro, son cuatro, ¿sabes? ¿Cómo voy a decir, no? De estar equivocado yo a lo mejor, ¿no? Pero el team sí está bien, ¿eh? Y mira, vamos, dale, dale. Viene el segundo. Este es mi hipster favorito. Me encanta, me encanta. Fijaos. One. One. Este ya es fire, ¿eh? One. Uh. Two. One. ¡Para, para! Dice, la primera aguanta como campeón, ¿sabes? Es tú, no es dos. La primera se queda pillado. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes lo que digo? O sea, no entiendo, no entiendo qué ha pasado. Claro, es que viene delante un tío con barba que es muy hipster e impone mucho. Fijaos cómo lo dice el de delante, ¿vale? Dale. Once again, the correct answer is two. ¿Ese sería dos? Mira ese. Three. Claro. Hostia puta. Three, three, más three. La siguiente ronda ya se la pela, la siguiente ronda ya ni lo piensa. Para, para, para otra vez, para otra vez. Aguanta una, bien. Bien, aguanta una, bien. Vamos a ver a este. Este me encanta porque este yo me veo muy reflejado. ¿Vale? Y vamos a ver si somos capaces de ver cómo el grupo ejerce una mijitita de presión cuando él dice una respuesta contraria. A ver si es capaz de... es leve. O sea, a ver quién lo pilla, ¿vale? Ven, dale. One. 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 Two. ¡Oh! Pausa. Ha sido leve, ¿eh? ¿Habéis pillado? Todo el mundo, ¿qué haces, no? Ahora hablaremos, porque te pasa mucho en las reuniones, ¿eh? Oye, estamos todos de acuerdo, así. Bueno, ¿cómo? Llevamos dos horas aquí discutiendo para que tú digas, bueno, ahora no me toque la pelota, ¿vale? Eso es lo que vimos en las reuniones, ¿ok? Pero fijaos, cuando esto ocurre, la presión del grupo le calla. Fijaos como el que ya se une al grupo y entiende perfectamente que el grupo lleva razón. Two. Two. ¿Ya tiene actitud positiva? Two. I know they're wrong, but why should I make ladies? Two. Mira, 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 mira. ¿Actitud positiva? Two. Two. ¡Oh! ¿Vale? Ahora mira, hay que seguir por aquí, espera, espera, que se ha acabado el vídeo. Aquí. Y ya controlo yo. 25% de INDEPES, ¿eh? Que me he unido aquí al tema. Me he atalado porque independiente me parece muy largo. 25% de probando se mantuvieron independientes y os aseguro que ninguno de ellos, bueno, no lo aseguro yo, lo aseguro el experimento, el paso está escrito, ¿vale? Fue en este modelo de trabajo. Es decir, de los que hemos visto que se enfrentaron en este grupo de personas, ninguno mantuvo la independencia. ¿Vale? Pero sí, un 25%, que son en torno a 30 más o menos del estudio, se mantuvieron independientes. ¿Cómo pensáis que se mantuvieron independientes? ¿Qué modificaba, cómo se modificaba el entorno del grupo para que ese 25% fuese independiente en sus decisiones? o en sus opiniones o en sus expresiones. ¿Qué pudo pasar? Era el primero. ¿Eh? Era el primero en contestar. Puede ser una, era el primero en contestar, bien, no era nunca el primero en contestar, pero es buena. ¿Qué más? Todos contestan a la vez. Perdón, perdón, si me haces así un poquillo, yo digo... Todos contestan a la vez. Todos contestan a la vez, es buena otra vez, creo que he dicho antes, no, acá todo el mundo la vamos a la vez. ¿Qué más? La respuesta entre el grupo. ¿Cómo? La discrepancia entre el grupo. ¿En qué sentido? No, no, no. Que no le hicieran todo lo mismo. Ah, que hubiera, vale, que hubiera otro tipo de respuestas en el grupo, ¿ok? ¿Qué más? La confiante en sí mismo. ¿No? De estos, cero patatero. Yo sé que vosotros superaríais la prueba. A mí me encanta Dan Ariely, ¿lo conocéis? Dan Ariely del MIT, trabaja comportamiento irracional, yo soy súper fan de Dan Ariely, me encanta porque me gusta mucho el trabajo de comportamiento, trabaja en ventas y comportamiento irracional y él siempre dice lo mismo en su charla y dice, voy a hablar de comportamiento irracional, no del vuestro, del de otros, ¿vale? Entonces, voy a hablar de esto probando, no de vosotros que tenéis autoconfianza y superaríais la prueba si nos vamos a hablar del resto que está por ahí fuera que no ha venido hoy. ¿Qué más podríamos modificar? Dime. La respuesta en un papel la respuesta en un papel. Más, 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 más. Bueno, ¿os digo las modificaciones que hicieron? ¿Vale? Todas esas son válidas, evidentemente. De hecho, algunas las hicieron. La primera fue el número de hipsters. ¿Vale? O sea, ¿a cuántos hipsters pongo en el grupo? Y, dependiendo del número de hipsters que ponían enfrentados al probando, veían hasta cuántos eran poderes capaz de enfrentar. Uno contra uno, bien, fácil, me mantengo firme, tú dices dos, yo digo tres, te ven por puro, yo digo tres, tú dices dos, punto. ¿Vale? Dos contra uno, aumentaba el nivel de error, mucha gente ya se venía abajo, pero había gente que, ¿cómo? ¿Sabes? Dos contra uno, me los como. ¿Vale? Coño, con dos, ¿vale? Tres no. Tres caras. Ya tres no se mantenían. ¿Vale? Cuando el grupo era tres o más, en tres de hecho no llegaba a treinta y seis, pero llegaba a treinta y dos y pico, ¿vale? Ya era síntoma inequívoco, ¿vale? De que tú no le puedes llevar a la contraria a tres personas. A priori. Vosotros sí. ¿Vale? Otra cosa que modificaron en el estudio era meter, lo que habéis dicho, discrepancia. Meter amigos o traidores. Bien. Yo, yo creo que ahí no hubo un premio, ¿no? Porque si a ti te dicen que te vas a ganar tres mil pagos, si a ti te dices, tú le llevas la contraria a catorce. Y con un café solo. No me ponga tres mil pagos, ponme un café, ¿sabes? Yo, a mí me gusta mucho, ¿sabes lo que decía Leopoldo a las clarías cuando llegaba a un debate, a una cafetería, una cafetería de la época, a un café y eso, y llegaba y decía, ¿de qué habláis que me opongo? Me encanta. Yo me opongo. Yo soy, yo defiendo lo indefendible con tal de discutir. Me encanta la acepción, la palabra discutir, me flipa. ¿Vale? Y si hay un premio discuta hasta la saciedad. ¿Vale? En este caso no. ¿Vale? Como digo, amigos versus traidores. ¿Qué significa? Y ahora veremos también en el vídeo. Si hay un amigo, ¿vale? Que te apoya, que está ahí contigo, que dice tu respuesta, pero ¿por qué? Porque es muy fácil, porque multiplica uno contra dos, dos contra cuatro. Es fácil. Había cinco gister, dos colegas, dos y medio cada uno, se lo comían con patatas. ¿Vale? Es matemática. ¿Qué pasaba? Que se podía ser un amigo o un traidor. Fijaos, a veces cogían y a esa persona se la llevaban. ¿Vale? Le decía, oye, me da que te han llamado, entraba otro combate o la que le apuntaba ahí detrás. Le decía, algo muy importante. Se ponía en el pie, y se le decía, ostia, ostia, perdón, perdón. Y se iba. En ese caso, el probando mantenía su postura porque se mueva con la del colega. Aunque no estuviera, se sumaba a los puntos. O sea, mi amigo no está, pero mi amigo diría de mí porque yo. O sea, aunque no esté, sumo. ¿Vale? Es guapísimo, ¿eh? Tú te coges bonus ahí. Pero había momentos en que el amigo se convirtió en un traidor. Eso significa que no se iba y se ponía del lado contrario. Decepción. Pena. ¿Sabes? Abatimiento. ¿Qué hago? Ah, por culo, no merece la pena seguir luchando. Yo, tú, quien me apoyaba. Eso es lo que, en los conflictos principalmente es porque no me apoya mi amigo. ¿Verdad? Tú estás en empresa, tú crees una cosa y tu colega dice, yo no lo veo. Si tú no lo ves, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Vale? Bueno, pues los traidores un día, en mitad de la de la población, cambiaban y un día. Y lo tercero que hicieron muy fácil era no dar la opinión en el grupo. ¿Vale? O lo haces el primero, como habéis dicho por el nombre, al fondo lo has dicho tú, ¿verdad? Como lo has dicho Ricardo, o lo escribías. Pues no tenías que dar tu opinión en el grupo, era mucho más fácil y no tenías que llevar en la contraria. Fijaos, este es rapidito para que veáis un poco cómo buscan a los colegas, porque los colegas son los colegas. Este es el probando, ¿vale? Ahí está su colega. Colega, 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 mírame, colega, mírame, colega. ¡Ah, este tío! ¿Vale? Y el siguiente es muy fácil, es por escrito, ¿vale? Le dicen que ha llegado tarde, que no se preocupe y que se ponga a escribir las respuestas. ¿De acuerdo? Escribe lo que le sale en la polla porque nadie lo ve, perdón por mi vocabulario. Papá, papá, guá, 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 claramente no escriben guá, ¿vale? Escriben tres, aunque se hagan interesantes, ¿sabes? Me encantaría como tres. Ah, ya tú. Muy bien, podéis encontrar vídeos para la presión de conformidad, miles, miles. Hay un vídeo que se llama El juego de la muerte que va sobre el efecto miligram, espectacular. Vídeos sobre, aunque pongáis Social Pressure Experiment, en Facebook la la hice ayer, hay miles de vídeos. Podéis buscar y reíros y aprender. Algunos tips porque ya termino. El primero, cuando trabajes con un equipo, lo importante y lo que ya aprendí de los que envíen es que en una empresa esto no es ni una familia, ni una piña, ni un barco, ni nada de eso. Eso se crea en un team building pero no te vale para el día a día. Cuando trabajes con un equipo, esto es un equipo de trabajo un lunes a las nueve de la mañana. Tus compañeros de trabajo han de ser compañeros de trabajo. Si son amigos tuyos has triunfado. Pero si no son amigos tuyos también son compañeros de trabajo. Entonces hay que aprender a trabajar como compañeros. El team building lo que te puede hacer es elevar el nivel de tolerancia, de error o crearte un punto de anclaje, de recuerdo que te durará X meses porque te traerá si el team building fue bien, buenos recuerdos. Sabes, porque bueno, el momento dado, ah, te ríes, te vas a hacer un café, te vas a ir a volar, te voy a tener una marca de aquí, no sé cuánto, señor, pero bueno, las marcas las enseñas un tiempo, ¿vale? y te genera un punto. Cuidado, si el team building va bien, si ese nivel de competencia que establecen los team building no se gestiona adecuadamente, el lunes estás más jodido, ¿vale? Porque en un team building el problema que hay también es que la gente hace trampillas, ¿verdad? Te hace un poquito de trampa, va, porque hay gente que se lo toma así, va, vamos a pasar bien y tal, va, que es un juego y hay gente que no se lo toma así. Hay gente que le encanta las ironías y los chistes, gente que no le hace ni puta gracia, ¿vale? Hay gente que le encanta la competición y gente que no le gusta competir. Si el que no le gusta competir hace trampas, el lunes tendrás un tío mosqueado si no ha ganado porque el de frente le ha hecho trampas, ¿vale? Así que diferenciemos muy bien que en la empresa no somos una piña, no es un barco, no la puedes trabajar así, no somos un equipo de rugby, ¿vale? Somos un grupo de personas trabajando un lunes a las nueve de la mañana. ¿Cuántas personas piensan a la vez? En un equipo de una persona, ¿cuántas personas piensan? Uno, ¿verdad? En un equipo de dos, ¿cuánta gente piensa? Uy, pues aquí dice uno, ¿eh? Pienso yo. En un equipo de dos piensan dos porque tienen que discutir un poco, ¿vale? En un equipo de tres, ¿cuántos piensan? ¿Y qué hace el tercero? Aquí dicen dos, dos. Dos hipsteres y normal, ¿qué hace? Si en un grupo de dos piensan dos, ¿qué hace la tercera? En un grupo de tres, ¿qué hace la tercera persona? Toma nota, divide, divide, ¿vale? Al final toma la decisión. En un grupo de cuatro, ¿cuántos piensan? ¿Dos y dos? Dos y dos si los divides. Si no piensan dos, uno toma la decisión y el tercero manda whatsapps. El cuarto, perdón, manda whatsapps, ¿vale? De modo que si quieres ideas, divide hasta la unidad, ¿vale? Divide hasta los equipos más pequeños. Y ahora decía Solomon, uno contra dos puedes encargar la discusión. En un grupo de cuatro es absurdo porque como tres tengan la misma idea, el cuarto acabas de perder a una persona opinando. ¿Lo entendemos? De modo que cuando queráis trabajar con equipos, cuando queráis trabajar con building, generación de ideas, divide, divide, divide. Pero no, no, yo creo que eso que estás planteando va un poco en contra de lo que era un brainstorming, ¿no? Sí, total. El problema de un brainstorming es que no se empieza como se debe empezar. Brainstorming es una herramienta que en el año 1940 puso el manifiesto Osborne con unas reglas muy básicas que nadie cumple. Lo puede buscar. Osborne, 1940, Brainstorming y Rubens. Pero es que antes de eso tienes que poner a la gente a pensar. No vale enfrentarse a un problema de manera grupal intentando hacer un brainstorming. Porque la gente no está preparada, no estamos preparados para hacer un brainstorming. El brainstorming, la tercera regla, es permitir las ideas alocadas. En un grupo de trabajo ante un problema real de una empresa, el primero que dice una idea fuera de lo común sufre un poquito de... ¿Y qué pasa? La innovación se da en los segundos conectores. En esa idea loca asociada con otra idea loca. De modo que al sí, el brainstorming es grupal pero con pensamiento por adelantado. Si quieres hacer un buen brainstorming, empieza dividiendo y luego junta y que se expongan las ideas. Por una vez que tú ya las tienes aquí, pensadita, la vas a decir sí o sí. Pues estoy de acuerdo contigo. Me cargo el brainstorming de primera vez. No me gusta, no se hace bien. Soy muy radical. ¿Vale? Vigila tus líderes. Siempre. ¿Por qué? Porque los líderes son líderes de opinión. Y no te interesa. Mola ser líder pero te vas a quedar con un montón de opiniones sin contrastar. Porque un líder arrastra. ¿Sí o no? Si tú tienes una persona que lidera, sentencia y además argumenta bien el de detrás como lo va a llevar a lo contrario. En los team building que nosotros hacíamos nos dimos cuenta que en un momento dado había que ojer a los líderes y sacarlos de la prueba. Con cualquiera que usaban un segundillo y tal. Hasta que no sacabas a un líder de la prueba del juego del momento el líder era el que trabajaba. De hecho, tengo fotos buenísimas. Típico juego de torre de cartas. Hay un montón de juegos de team building donde está el líder ideando y hay un colega ¿hay juego alguna vez en la torre de cartas? ¿No? El típico juego. Pues fijaros y veréis al líder ideando uno con los deditos llenos de fiso preparados para el líder otro con la baraja de cartas preparadas para el líder otro con las cartas ya dobladitas como el líder las quiere ¿vale? por lo cual estás construyendo de una manera cuando podías construir de cuatro diferentes ¿de acuerdo? Así que ojo y vigila a vuestros líderes ¿quieres avanzar? Si avance muy bien estamos trabajando en equipo pero quiero avanzar ¿vale? diseña un sistema de toma de decisiones equitativo ¿de acuerdo? Tenemos un mal una mala tendencia a buscar el acuerdo y la mala tendencia a buscar la unanimidad que ya lo decía Irene Jace en el año 72 en el group thinking esa mala tendencia a buscar la unanimidad es porque mejore mucho el te lo dije ¿verdad? claro claro yo estoy ahí de reunión papá venga votamos sí guau guau y hay alguien que está ahí que no vota ¿verdad? y tú lo convences y la reunión torna en convencer a esas dos personas que no están de acuerdo más o menos contigo en que voten que sí ¿por qué? porque si el proyecto o la idea no era acertada esas dos personas van a venir y me van a decir te lo dije entonces tú tienes que tener la respuesta rápida que es coño pues tú votaste que sí por haberlo dicho entonces claro tendemos al acuerdo a la unanimidad a que el grupo opine de manera unánime nos da miedo establecer sistemas de votación donde una parte del grupo o una persona su voto tenga más peso por conocimiento por jerarquía por situación o sea nos da miedo que el voto no sea igualitario y en los equipos de trabajo entre cualquier problema las personas no han de tener un voto igualitario han de tener un voto equitativo la palabra equitativa o equitatividad solventa mucho de los problemas del trabajo en equipo y por último queremos innovación en nuestros equipos de trabajo queremos que sucedan cosas nuevas queremos aprovechar bien muy bien permite ideas sin futuro a esos locos locas que tienen vuestro equipo dadle rienda suelta dejándose hacer ¿vale? los grandes modelos de innovación en los grupos de trabajo sucede cuando a esa persona loca le dejáis desarrollar un poquito el modelo aunque viene a fracasos no pasa nada nosotros desarrollar un proyecto en paralelo ha sido la base o para mí ha sido la base en el aprendizaje y la base de la innovación ¿de acuerdo? porque volviendo al título de la charla y lo más importante que tenéis que tener en cuenta en un equipo de trabajo para pensar como tú ya estás tú el resto ¿qué es lo bueno que tienes que hacer? ¿eh? no ¿qué hacía Richie? ¿da por culo? ¿o tocarte las pelotas? sí señor muchas gracias